Hola muchachos, vamos a trabajar con la tercera parte de la historieta. El tema central de hoy es la perspectiva. En las historietas las perspectivas visuales son necesarias para el desarrollo de la narración, ya que cada una comunica algo determinado al lector. Para ello, pues también existen diversos tipos de perspectiva. Por ejemplo, la perspectiva número uno son acercamientos y tomas cerradas. Sirven para centrar la atención del lector en un aspecto que se considera importante del personaje. El espacio o la historia. Por ejemplo, expresiones que transmiten emociones, alegría, preocupación, sorpresa, o para resaltar aspectos o detalles de lugares, objetos o de una situación. La perspectiva número dos se refiere a figuras humanas vistas de la cintura hacia arriba. Se centra la atención en un personaje, pero sin profundizar en el rasgo físico. De esta manera se resaltan actitudes, las cuales comunican información sobre sus emociones y su forma de ser. Las perspectivas abiertas en las que se muestra el espacio completo es la número tres y es la más utilizada para mostrar el lugar donde transcurre la acción o para ampliar la perspectiva del lector sobre lo que hay alrededor del personaje. Para ser historietas, se sugiere incluir una variedad de perspectivas, ya que dan riqueza visual y hacen que la lectura sea fluida. Cada una comunica algo, por lo que es conveniente saber cuál usar. Las actividades que van a realizar el día de hoy o con esta presentación. Vayan pensando, prepárense para elaborar otra historieta. Para ello, van a seleccionar un texto narrativo que van a transformar, obviamente, en historieta. Puede ser un cuento o una novela que les guste mucho o sea significado para ustedes. Van a elaborar fichas con sus propuestas. Escriban las características de las obras narrativas. ¿Por qué las transformarían en historietas? Se van a guiar en el siguiente ejemplo. Aquí tienen un ejemplo de ficha. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué razón? La siguiente actividad es investigar y leer el cuento impostor del autor Philip K. Dick y responder las siguientes preguntas. ¿Qué se presenta en el planteamiento? ¿Qué relación o vínculo existe entre los personajes que se mencionan al inicio? ¿Dónde se desarrolla el inicio de la historia? ¿Cómo son los rasgos psicológicos del protagonista? ¿Qué relación existe entre el protagonista y los personajes que aquí aparecen? ¿Dónde se desarrolla la narración? ¿Qué sucede en el conflicto? ¿Qué lo provoca? Y, por último, ¿quiénes están involucrados? Aquí les pongo de nuevo mi correo para que envíen sus tareas, sus actividades. Por el momento es todo. Nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima.